Bueno, soy Beto y les vengo a presentar el muro de las denunciones. Denunciones es un concepto creado por nosotros de la mezcla entre denunciar y solucionar. No queremos solo que haya denuncias, sino que hayan soluciones. Entonces, creamos las denunciones. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Que en un trozo de papel de 10x10, cada persona, a través de una arte gráfica, denuncie y dé solución a algún problema de su comunidad. ¿Cuáles son las acciones concretas? La segunda, generar una plataforma o tecnología social para invitar a la iniciativa y hacer invitación presencial a las comunidades que no pueden tener acceso a la tecnología. Y, como segunda acción, conseguir un espacio público en la ciudad y montar nuestro muro de denunciones.